¿Se puede amar sin sexo? Tal vez esto te pueda sonar un poco descabellado, pero la verdad es que el sexo es un complemento del amor, mas no la parte primordial. Ejemplos hay muchos. Algunas veces debido a accidentes o traumas, uno de los miembros de la pareja queda con discapacidad, y no por eso su pareja o complemento la abandona. En estos casos se demuestra que el amor fortalece la unión siempre y cuando tengamos buenos cimientos. En culturas del Medio Oriente se practica el sexo tántrico, una especie de sexo en el que no está envuelto la unión sexual, sino el tacto, el poder sanador de las manos y el masaje. De esta forma también se demuestra que se puede amar sin tener sexo. En estos tiempos en los que se generen enfermedades a causa del libertinaje, es una buena opción que te autoeduques y sepas que sí se puede amar sin tener sexo. E incluso puedes experimentar placer adoptando técnicas que te ayuden a generarlo sin necesidad de la unión física. Experimenta estas técnicas y saca tus propias conclusiones. No pierdes nada al intentarlo, y ganarás mucho si los pones en práctica al adaptarlo. Esto es algo que tal vez te pueda sonar descabellado, pero la verdad es que el sexo es un complemento del amor, mas no.